Déjeme pasar, gracias. Van a intentar ingresar. Y vean ustedes, están entrando a la fuerza. Están entrando a la fuerza. Están entrando a la fuerza todos los hondureños. Se volvió un maremán, un estimado amigo. Están ingresando a la fuerza todos los hondureños. En estos momentos, señoras y señores, se puso violenta la situación. ¡Qué barbaridad! Están ingresando los... Los hondureños están ingresando en estos momentos. Nosotros caminamos para resguardarnos también. Ahí están, señoras y señores, ingresando. Están ingresando los hondureños a la fuerza en estos momentos. Algunos se caen. Señoras y señores, ahí van. Están ingresando los soldados. Están tratando de retenerlos, pero realmente es inevitable esta situación. Los soldados están por todos lados evitando que ingresen los hondureños. Pero es algo inevitable, señoras y señores. Se volvió un enfrentamiento en estos lugares. Señoras y señores. Permiso. Se volvió un enfrentamiento bárbaro. Los niños están cayendo. Están ingresando a la fuerza, señoras y señores. Cientos y cientos de migrantes ingresaron a la fuerza, señoras y señores. Aunque la policía ahora los está tratando de retener. Algunos están ingresando por las zonas rurales. Por áreas aledañas. Por los terrenos baldíos, señoras y señores. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Mientras que otros están regresando. Otros están regresando. Vamos a caminar. Señoras y señores, algunos pasaron y otros se están dejando acá. Todos sus objetos, vean ustedes. Los migrantes dejaron tiradas sus mochilas, su ropa, todo lo que pueden. Pero la policía logró contener a la gran mayoría. La policía ha logrado detener a la gran mayoría. Y el ejército. Señoras y señores, una situación bien difícil realmente. Ahí están intentando regresar algunos. Regrese, les dicen. Vean ustedes el enfrentamiento que hay. Y vean cómo quedaron los objetos acá de algunos migrantes. Una situación dramática realmente la que hemos vivido. Vean cómo quedó todo. Como un campo de acción realmente. Una película de guerra. Vean ustedes cuánto zapato. Cuánta gorra. Cuánto objeto acá de los migrantes. Y algunos que intentan recoger todavía. Señoras y señores, qué dramático realmente esto. Esto que ha pasado es un drama realmente. Una situación bien difícil. Y allá está la policía ahora. Señoras y señores, viene Antimotines. Viene Antimotines a poner más orden. Se volvió tensa la situación acá. Señoras y señores, viene la policía Antimotines. Y esto se va a poner muy difícil todavía. Muy difícil. Ahora hay una señora que está llorando. Bueno, ya sidorando. No